Luego de una apasionante final, ya tenemos campeón. ¿Quieres saber qué equipo se llevó la copa? Yo soy Suki y esto es LLA al Minuto. La calavera arrancó pisando fuerte las dos primeras partidas. El conjunto argentino centró sus emboscadas principalmente sobre Cody, algo que permitió a Toplop y Boogie ser las figuras indiscutibles de ambos juegos. Sin embargo, los del Infinito hicieron gala de su experiencia y respondieron con emboscadas en el carril inferior, donde la dupla White Lotus-Akerman encabezó el empate. Ya en la última partida, ambas escuadras estuvieron igualadas en el juego temprano, pero nuevamente el equipo costarricense volvió a dominar en las peleas. Todo se terminó con el cuadro de White Lotus, el cual selló la serie a favor de Infinity. Con este resultado, Infinity se convierte en el flamante campeón de la LLA y nuestro representante en el MSI. Esto fue la apertura 2021 de Tu LLA. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!